Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado MarcaClaro como quiera que abajo en la caja de los comentarios te dejo un enlace que te llevará directamente hasta ese partido. Cracks hemos llegado al final de este video si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.